Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los le diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿cómo estás? Esta será el Natado y Bendidos de Abril Con mucho cariño de parte de tus papás, esta es María Juvenil Primera Clase Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Dime que sí, dime que sí Dime que me quieres mucho, sopa, yo te quiero a ti Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí, dime que sí Con todo amor que la grita en tus braes. ¡Vamos, vamos, con los guarnitos! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday para la hora, happy birthday to you. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigan cumpliendo hasta el año 10.000. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Vamos a tener una canción para que cantemos, vamos a sacar con emoción de su cumpleaños. Vamos a decirle por amor, que la felicitamos, que sigan cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. ¡Vamos a tener una canción para que cantemos, que los sigan cumpliendo hasta el año 10.000. Porque yo de mi parte también te cuidaré, mil felicitaciones, que he cumplido muchos más. Y el aplauso bien fuerte que sea para Laura, en este su día. Bueno, Lau, no sé si de pronto nos puedas regalar unas bóticos por el mariachi, por favor. Muchas gracias. Yo creo que a todos los hombres nos debe pasar lo mismo. Yo creo que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. ¡Vamos a tener una canción. Y después la quiere tanto que hasta cambien de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es la hora tan divina, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es la hora tan divina Cuando la voy a querer Es mi niña bonita, ay mi niña bonita Y fuerte el aplauso para Laura Muchísimas gracias Seguimos con bonitas canciones Hoy hace algunos años que lluvia y nacer A un tanque más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas, mariguelos y cosas Como muestras de amor Solo hará Laura Ella ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa del amanecer Ha cumplido algunos años Pasó bien del pentaño Que la hará florecer Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para ser la luz Que ilumine mis enteros para ver mejor su amor Es un ángel que le gano a mi soledad Para hacer de mi tristeza Para hacer de mi tristeza La felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad Dios gloria Con tu infugio en paz Solo mueve ese la mente y el amor Ay, 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 ay La felicidad La felicidad Quiero dar aplausos que se escuche para hoy Vamos con este lindo homenaje para que y ven muchas gracias Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Tengo algunas palabras, mi perro es un ritmo ambrosa Y si es como una rosa, te lo puedo decir Sabes una cosa No sé, pero desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso que te Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa Yo gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, por haberte conocido, gracias al cielo Y de acuerdo a ese sueño, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Si sabes, sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Que fuerte Que fuerte Tan rápido Tan rápido Ya estos años No puede ser Recuerda 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 Cerro Por haberte mandado Recuerda ¿Cómo se puede Podía Recuerda Bebé Recuerda Gracias. Gracias. Mucho más que Dios, mucho más que Dios, yo te esperaba y en el espejo te miraba mientras ya te hablaba. Gracias. Que tu santo te encuentre gustoso Y te quito tu fiel corazón Fijareme feliz en el mundo Si te haría mi mundo Y un hermoso laurel en tu frente Con el olor y las perlas del mar Y la bonita desearía que se escuche para ella Solo era un recuerdo grande Todo el fin y el fin ya pasó Seguiremos tu día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Y las perdidas de aquí y las escuelas En el alma de forma de chamán Que venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy confieso un año más Se venimos a cantar la canción de la primera Que los años de eso te ilumine Que la vida siempre te soplía Por los años que vas a cumplir Que el que toquen los años de vida Y las perdidas de la noche Que los años de la noche siempre es capaz Brinderemos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén repitando a las doce Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas curvas yo te digo Ay, mi Laura Ay, mi Laura, mi Laura, mi Laura, mi Laura ¿Entiendes? Este zapateo le sale totalmente gratis la serenata ¿Listo? Dice, oiga, pero ¿Dónde están las palmitas? Cha, 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 cha Dice Un, dos, tres, mariachi Si se lo aprendió Bueno, entonces aprendas este Un, dos, tres, mariachi Él huele, el perro Que lo huele, la Que lo huele, la Que lo huele, pujado, 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 pujado Él huele, el perro Que lo huele, la Que lo huele, la Que lo huele, pujado, 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 pujado Bueno Lau Me vas a invitar a cuatro amigas, por favor Rápidamente Cuatro amigas Y van a escoger al mariachi que más les guste Tenemos mariachi de instrumento grande Mediano y pequeño Bueno, rápidamente Van a escoger al mariachi que más les guste Tú, escoge uno Tenemos ojiclaritos, ojioscuritos Más chaparritos, más grandecitos Eso Bueno Se lo van a hacer en la parte de atrás Y lo van a escoger suavemente de la cintura Suave porque ellos son muy delicados, por favor Bueno Al novio se lo voy a quitar un momentico Y vamos A recordar Eso ¿Qué dice? ¡Una trepa! Se prendió la pieza Esa noche va a beber Traiga la maicena Porque voy a ser rucho, ser rucho, ser rucho Esta noche de ser rucho, ser rucho, ser rucho Porque se oye que la clava Clava Clava, 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 clava Clala, 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 clala Yo soy su carnitero Yo soy su carnitero Bueno Y lavar la vueltica La vueltica Y van a quedar viendo Frente a frente Frente a frente, frente a frente, frente a frente Y vamos a hacer el mismo pasito que hicimos ahorita ¿Listo? Dice Un, dos, tres, suena y ching El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado En mis días y noches yo me dormido despierto Y en mis sueños toco de ejemplo Y te digo Hey, huy Y en mis días y noches yo me duermo y me desierto Y en mis sueños toco de ejemplo Y te digo Hey, huy Ay, mi Laura Sí, señor y muerte lo aplauso para estas hermosas modelos Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Bueno, Lauris No queremos continuar sin antes Entregarte un pequeño obsequio Es parte de Sumoría Chibunil Primera clase Para que te acuerdes toda tu vida Y así se despide Sumoría Chibunil Primera clase Agradeciéndoles por la invitación Que estén muy bien Dios los bendiga Y hasta una próxima oportunidad Que estén muy bien Hasta luego Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También Serenata Tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluyen recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H